Súbele a la radio Que el mundo se entere Oye lo que digo O alguien te lo va a decir Eres un ingrato Malagradecido Eres de mi vida Lo peor que me pasó Yo tenía el amor Que no merecía Sentía que mi vida Y sin condición Súbele a la radio Que oiga a los vecinos Que a mi gran cariño Le hiciste traición Y no te hagas mi voz Y subele sube Para que escuches esto Súbele a la radio Aún no he terminado Quiero dedicarte en exclusiva mi canción Súbele a la radio Que todo se entere Que por mí es la mano De quien te dio el corazón Eres un ingrato Malagradecido Eres de mi vida Lo peor que me pasó Yo tenía el amor Que no merecía Sentía que mi vida Y sin condición Súbele a la radio Que oiga a los vecinos Que a mi gran cariño Le hiciste traición Súbele a la radio Súbele a la radio